Si el miércoles pasado estampó el inicio y formato de la campaña electoral por parte del gobierno, mediante el discurso en el Congreso de Macri, la semana que se inicia será probablemente un termómetro social capaz de promover grandes definiciones en la oposición. Bueno, con acierto, creo que cabe decir, desde la propia prensa oficialista se señaló que la intervención presidencial ante diputados y senadores no fue una pieza de la que correspondiera reparar en su contenido técnico, en su calidad como balance, en sus proyecciones de mediano o largo plazo, ni menos que menos capacidades de oratoria, de las que como todo el mundo sabe, el jefe de Estado carece por completo. Dicho ya por los analistas de todo color ideológico y por todas las fuerzas políticas, con natural excepción pública de la alianza gobernante, lo de Macri consistió exclusivamente en polarizar contra Cristina. No la nombró, sin nombrarla, como significante, pero sí como significado de una herencia desquiciante de la que sólo puede salirse de a poco. Hay en esa observación coincidente de Macri concentrado en Cristina, una pregunta implícita que, a sabiendas por temor reprimido, por pereza, por lo que fuere, se dejó escapar, y se deja escapar. Si Cristina y el kirchnerismo representan un pasado atroz en cualquier sentido que se quiera, derrotado en las urnas apenas hace poco más de un año, y sin posibilidades de retorno porque, de acuerdo con el relato M, los argentinos somos conscientes de que el populismo es un escenario que nos devastó. Si es eso, ¿por qué tanta necesidad de focalizar contra Cristina y la simbología de los doce años? Bueno, alguna cosa no cierra y parece residir en que la base electoral K es o mucho más fuerte o más amenazadora que lo que el gobierno admite, lo cual, naturalmente, lleva a deducir que en Palacio están interrogándose si acaso comienza a agotarse el verso de la herencia recibida y que, por tanto, es imprescindible machacar con el tema para reinstalarlo. Sin embargo, esa estratagema conduce a otra pregunta. Y es que, de ser veraz que con la perorata del caos heredado empezaría ya a no alcanzar, ¿por qué no apoyarse en algún logro concreto y, sobre todo, en perspectivas aún más específicas? ¿Modelo productivo, metas económicas inclusivas de las mayorías o metas económicas a secas, políticas salariales, números precisos sobre reparto de los ingresos? ¿No sabe el gobierno hacer eso? ¿No le pueden escribir a Macri un discurso donde quede eso reflejado? Por supuesto que lo sabe hacer. Es que no debe hacerlo, so pena de quedar en evidencia asumida, autoexplícita, para quienes gobierna. Esta obviedad explica la cantidad de disparates y de componendas emitidos y omitidas durante el discurso de Macri. ¿Con qué credibilidad puede hablar de una ley de anticorrupción empresarial un tipo que viene sumergido en un escándalo tras otro de negociados familiares y corporativos? ¿Qué significa aumentar pobreza cero si el núcleo abrumador de las medidas tomadas es favorecer a los ricos? ¿Con qué se comería, o con qué se come, citar el récord de la cosecha agraria? ¿Cómo no sea para explicar un auge gemelo en la venta de vehículos de alta gama? ¿En medio de la tárdida generalizada del poder adquisitivo de las clases bajas y medias? ¿Los tarifazos, los despidos, los cierres de pymes? ¿Acerca de cuál dialoguismo podría testificar una gestión que violó la ley nacional de la paritaria docente? ¿O de cuál respeto a las instituciones podría jactarse mientras se carga una presa política? Dicho sea de paso, un hecho que me llama poderosamente la atención El Departamento de Estado de los Estados Unidos Se está escuchando bien, el Departamento de Estado de los Estados Unidos Ha indicado en su reporte que la detención de Milagro Sala es un arresto arbitrario Se comió esta noticia hasta la prensa del palo Vuelvo, o sigo En reemplazo de todo eso Que veníamos diciendo Y de tanto más que no puede decir Macri por aquello de que no debe En función de su obediencia debida a la clase para la que administra Macri tenía la única opción de reincidir en su catálogo de frases párvulas Y esas oraciones Antes de representar su volumen narrativo Expresan la imposibilidad de sincerarse Y la necesidad de sustituirlo Achacando culpas en el pasado reciente Peor todavía Al revés de Menem Macri no tiene siquiera la chance de ampararse En la vuelta al mundo Por vía del tren neoliberal al que hay que subirse No porque ese mundo haya desaparecido Ideológica u operativamente Al contrario Sino por razones de oportunismo Con qué cara hubiera podido profundizar en torno de eso Estando Trump en la Casa Blanca Habría sido demasiado O hubiese requerido de una entidad ensayística Sobre las diferencias entre arrebatos proteccionistas y sustancia actual del capitalismo Para la que no están preparados Ni Macri Ni sus asesores Ni en primer término la urgencia de descargar todo problema en el cuco de Cristina El Macri auténtico de la intervención ante la asamblea legislativa Fue por un lado el del cinismo Pero en esencia En su esencia Lo reflejó mejor la casi increíble patoteada que le disparó a Roberto Varadel En pleno recinto El secretario general del SUTEBA Con custodia hace semanas por decisión judicial Debido a las amenazas recibidas contra él y sus hijos Fue advertido por Macri de que no necesita que nadie lo cuide Bueno, sintaxis al margen En esa reacción se sintetizan varias cosas Y esto hasta incluso va más allá de la opinión que cada quien tenga La teba ahí sobre Varadel, el paro y demás ¿Por qué se sintetiza? Mucho Porque Se aglutina El presidente que banaliza intimidaciones El dialoguista que agrede El lector que no puede apartar su vista de los papeles que le escribieron Y que solo se sale del libreto Para formular una provocación personal El estadista que se rebaja a Una chicana igual de barata que de lamentable Y el jefe político Que convoca a cuidar a los docentes Y que no tiene mejor idea que hacer eso Cuando las clases están a punto de no empezar Porque el republicanista vulneró olímpicamente la ley del sector Entre el Macri que hace lo que puede Para disimular las consecuencias de su gobierno Y el Macri que da rienda suelta a sus instintos de patrón de estancia Se despeja en buena medida La respuesta que esta semana llegará a ser quizás La más importante desde la asunción de Cambiamos Es difícil compendiar en una palabra o figura Bueno, a uno le resulta difícil ¿Qué tipo de respuesta habrá de ser eso? Esto de esta semana De la que empieza Porque definirla como política Y es de una elementalidad perezosa, ¿no? Porque además no es unívoca Cuando se habla de una respuesta política Se lo hace desde cierta Mancomunión de intereses demostrada Y lo que acontecerá desde el lunes Semeja más a un efluvio de mezclas contestatarias Es decir, está el acelere del avance Contra Cristina y su familia Por causas armadas, bochornosas Que como ya diseccionaron numerosos especialistas del área Son una afrenta a la solidez jurídica Y que van a reavivar la irritación De los sectores más próximos a la expresidenta Está la marcha que, producida desde la CGT Por presión desde abajo Ya superó a sus convocantes originales Para transformarse En un aglutinador Vuelvo a usar el término Que excede a los dirigentes Va a sumar gente suelta Agrupamientos varios Laburantes de pequeñas fábricas Y talleres industriales Profesionales Militancia Tratando de reencontrar rumbo y calle Y hasta Se diría que desconcertados votantes de Cambiemos A esta altura Está el paro de las mujeres Que más allá de sus consignas universales Contra la violencia institucional y de género Dudosamente vaya a carecer De marcadas expresiones contra el gobierno Está la huelga de los docentes Bueno, en medio de una campaña Feroz Para estigmatizarlos Feroz Hay una parte Indesmentible Que es la clase media gorila Hay otra parte que está hablada Por esos medios Por los medios En un rato Va a estar aquí Edgardo Moca El politólogo Un tipo que siempre nos interesa Para el análisis político Y el domingo pasado En página Escribió que marzo Se insinúa como un mes crucial Para enderezar la proa Hacia la unidad nacional Tal vez asome Como un pronóstico De épica excesiva Pero es del todo cierto Que como apunta Van a estar La cuestión social La cuestión obrera Y la cuestión de género Y que se juntarán En todos los casos Multitudes Integradas por un vastísimo Arco social Las acciones de protesta Y las concentraciones No pueden ser pensadas Como fragmentos dispersos Sino como torrentes Que hay que hacer converger Para poner fin Al atropello Y la arbitrariedad Y que de alguna manera Han empezado a converger No claro está Como una fórmula electoral Para octubre Sino como un sistema De demandas Que se va haciendo lugar En la política de Argentina Una profundidad Y una energía de lucha Que ya ha permeado A todos los campamentos políticos Decidió a indecisos Hizo moverse A los que querían Quedarse quietos Hizo regresar a otros De la luna de miel De Davos Y hasta ruborizó A algunas figuras Conspicuas de la alianza Que dicen Empezar a advertir Un exceso de errores En la política del gobierno Una plataforma De defensa del empleo Y la producción nacional De reactivación De la demanda Sobre La base De mejorar Efectivamente Los salarios Recuperar la inversión En el desarrollo Social Educacional Científico Técnico En fin Si ese programa Se fortalece Y se amplían Sus bases Todo lo que habrá Que hacer En los próximos meses Es darle Una forma política A esa unidad Nacional Y asegurar Que las candidaturas De octubre Las comunes Den mayores garantías Para su plena representación Ya sé Si ese Todo lo que habrá Que hacer Suena Quimérico Vista la Dispersión De las representaciones Políticas Y el cuadro De Bronca Y o Desazón Reinantes Bueno Piénsese Que mucho peor Es no darse cuenta De que por algo Hay que comenzar Re Comenzar